Para muchos, la noche del 24 de diciembre significa fiesta, vacaciones, descanso y una cena grande. Sin embargo, para algunos de los que se dedican a velar por la salud de los demás, la historia cambia. Tal es el caso del secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, quien visitó el Hospital General de Papantla, Veracruz para hacer guardia la noche de ayer. El funcionario acudió al nosocomio alrededor de las 8 de la tarde horas, cuando nadie se lo esperaba, por lo que de manera personal, junto con otro médico, comenzó a atender a los enfermos. La visita no fue programada y, ante la falta de médicos en estas fechas decembrinas, el secretario se dedicó a dar consultas y a atender a la población que demandaba el servicio médico integrándose a la guardia nocturna. Foto, tomada de arroba Ramos Alor a su llegada, Ramos Alor dijo. Estamos recorriendo nuevamente cada uno de los hospitales, porque esto es un trabajo de seguimiento y cercanía con la gente, AESI. Como las y los compañeros trabajadores, desde la Secretaría de Salud con este nuevo modelo emprendido por el presidente Andrés Manuel y el gobernador Cuitláhuac García, ya estamos dando resultados. Durante una entrevista para el quinto poder de Veracruz, el también médico señaló. Los médicos se van de vacaciones y los hospitales se quedan sin servicio, y por supuesto tenemos el compromiso con Papantla. Y bueno, yo vine por iniciativa propia, no fui invitado, quería estar esta noche aquí ayudando a los compañeros médicos. Comentarios Powered by Facebook Comments